Pues aquí vamos por la calle Juárez, en pleno centro de la ciudad y puerto de Uxpan, Veracruz. Pues jueves, jueves a jueves. Muy tranquila la tarde, muy tranquila. Bueno, aquí yo voy a la siguiente cuadra, voy a doblar a la izquierda. Pero si me sigo derecho por la calle Juárez, a dos cuadras más, está el Parque Reforma. Ahí los días sábados y domingos se pone muy bonito. Ahí los invito para que cuando visiten nuestro airport de Tuxpan, igualmente visiten el Parque Reforma.